Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice y estar siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos Los ángeles, su identidad y su misión, es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los tiempos en el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? ¿Tienen los cristianos que orar a los ángeles? ¿Cuál es el género de los ángeles? Estas preguntas o la respuesta a estas preguntas y muchas más nos las darán Sujel y Salvador en este programa. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nos sentimos bien. Nosotros no somos unos angelitos, pero gracias a Dios tenemos el privilegio de llegar a vuestros hogares con la palabra del Señor y temas como estos. La identidad de los ángeles es un tema que trae mucha confusión. En el programa anterior vimos la doctrina de los demonios, su misión y lo que hacen los demonios y esperamos haber aclarado muchos cuestionamientos y muchas preguntas. Y es verdad que no pudimos contestar todas las preguntas que nos llegaron porque en un programa de una hora no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, pero esperamos haber contestado aquellas preguntas que son básicas o fundamentales acerca de la doctrina de Satanás y sus demonios. Pero hoy vamos a hablar de los ángeles, su identidad y su misión. Es posible que, Eduardo y Sujel, alguna persona esté preguntándose y entendiendo los tiempos trata acerca de los ángeles y cómo eso nos ayuda a entender los tiempos. Y una de las cosas que enfatizamos mucho es que tratamos de enfocar los temas de una perspectiva o una como visión bíblica y que el hecho de que nosotros no estemos conscientes de realidades espirituales a nuestro alrededor no quiere decir que no están allí. Y una de las cosas que veremos es cuánto la Biblia tiene que decirnos acerca del mundo espiritual. Y de esa forma realmente es un tema relevante para nosotros. En otras palabras, el no estar conscientes de que hay un mundo invisible espiritual no nos permite interpretar la realidad como la realidad debe ser interpretada. Es como cuando las personas no sabían que existían las bacterias y se burlaban de los médicos que decían hay que esterilizar los instrumentos con los cuales operamos a las personas porque se pueden infectar. Y decían, ¿dónde está eso? Yo no lo veo. Como yo no lo veo, no existe. No, me recuerda esa película de cartones animados de los Who que veían los niños. Esos eran ustedes. Hace quizás como cinco años. Mis nietos estaban nacidos ya. No, mis nietos ya estaban nacidos. Yo me acuerdo haberlo visto con ellos, que eran unas figuritas muy pequeñitas. Yo creo que es una alegoría interesante porque lo que básicamente decía, había un escéptico, uno de los personajes de los cartones animados era escéptico y decía, yo no puedo creer en lo que yo no veo. Y eso es incorrecto. O sea, cuando yo me limito la realidad a lo que puedo ver con mis ojos físicos, yo tengo una perspectiva muy limitada de la realidad. Así que en ese sentido, si vamos a entender los tiempos, tenemos que entender todos estos temas que estamos tratando en estos últimos programas. Yo quiero que empecemos y que ustedes nos expliquen la identidad de los ángeles. Bueno, quizás lo primero que nosotros debemos decir acerca de los ángeles es que son seres creados por Dios. Los ángeles no existen en independencia de Dios ni están fuera del control soberano de Dios. Son criaturas hechas por él para cumplir una misión específica y la Biblia nos enseña no solamente que fueron creados por Dios, sino también que son seres espirituales. ¿Y eso qué quiere decir? Generalmente, cuando nosotros hablamos de personas, un ser personal, lo asociamos a un cuerpo, porque es nuestra experiencia, ¿verdad?, con los seres humanos. Pero cuando hablamos de personalidad, a lo que nos estamos refiriendo es que ese ser tiene voluntad, tiene inteligencia y tiene emociones. Bueno, estamos diciendo que los ángeles son seres espirituales, pero personales. Ellos no se ven, son invisibles, a menos que por alguna razón, y lo vemos en la historia de las Escrituras, Dios hizo visible a algunos ángeles a través de la historia por algún propósito en particular. Pero los ángeles son fundamentalmente seres invisibles y son seres personales. Tienen voluntad, los ángeles sirven a Dios, por ejemplo, dicen las Escrituras. Y vamos a ver más adelante cómo le sirven al pueblo de Dios. Pero eso quiere decir que ellos voluntariamente hacen la voluntad de Dios. O sea, que no son autómatas. Exacto, no son autómatas, no son máquinas, no son seres preprogramados. No, ellos toman decisiones. Y en la decisión que toman los ángeles que no cayeron, como vimos en el programa pasado, son ángeles que hacen voluntariamente la voluntad de Dios. O sea, que podemos decir que en un sentido, ellos tienen su historia y el hombre tiene su historia. En el sentido de que nosotros tenemos un plan de redención que Dios trazó para nosotros como hombres, que no trazó para con ellos. Pero que ellos, en su historia, hubo un momento en donde todos eran ángeles justos. Y que luego un grupo cayó con Satanás y sus demonios. Y eso no fue así desde siempre. Dios no los creó así. Dios creó a los ángeles y todos eran buenos. Dice la Escritura que todo lo que él hizo fue bueno en gran manera. O sea, que en su historia, ellos en algún momento dado cayeron, que la Biblia no nos define. En un momento dado cayeron y luego se convierten en los ángeles caídos, sin instrumentos para hacer daño al hombre e ir en contra de los planes de Dios. O sea, que hay ese paralelismo. Pero ellos tienen esa voluntad, tienen esos rasgos de personalidad, pero ya para ellos no hay oportunidad de redención, de que eso cambie para los que ya son los que cayeron. Pero una de las implicaciones del hecho de que ellos tienen voluntad es que la Biblia habla de ellos como seres que son responsables por lo que hacen. O sea, los ángeles que cayeron fueron juzgados por Dios y van a ser condenados por causa de su pecado. O sea, que son seres responsables, como decíamos hace un momento. Tienen voluntad. Ellos toman decisiones. Y son seres altamente inteligentes. Porque los ángeles que no cayeron, sobre todo, conservan la potestad que Dios les dio en su creación. Si el hombre no hubiera caído, el hombre tuviera una inteligencia superior a la que tiene ahora. Pero el hombre cayó y el pecado dañó el intelecto. A los ángeles que no cayeron, su intelecto está intacto. Si nos vamos a estudiar solo las estrategias que Satanás y sus secuaces utilizan, nos muestra gran inteligencia. Si la de los ángeles no caídos es una inteligencia perfecta, nos podemos tener una idea de cuán inteligentes son. Entonces, son seres creados, son seres espirituales. Y son seres personales. Personales. En la Biblia se describe diferentes tipos de ángeles. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una nomenclatura que se utiliza para englobar a los ángeles. En el sentido general se habla de principados y potestades. Es una palabra interesante porque pareciera indicar como si hubiera rangos, como si hubiera clasificación. Y no es que necesariamente se conduzcan como si fuera un ejército humanamente hablando, pero evidentemente hay algún tipo de orden, hay algún tipo de directriz que Dios le traza a ellos. Pues se habla de querubines. Se habla de serafines. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios se hace en los cielos. Y que la oración del Padre Nuestro es que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. Y yo creo que es una referencia a cómo los ángeles son completamente obedientes a Dios. Los ángeles que no han caído. Y en ese sentido Dios tiene o hay descripciones en las escrituras de diversos tipos de ángeles, como son los querubines, como son los serafines. Y luego ya hay ángeles. Algunos se mencionan por sus nombres. Algunos se dicen que son querubines protectores. O sea que hay ciertamente una clasificación y les vemos funcionar en base a asignaciones que tienen por parte de Dios. Algunos cumplen aún misiones internacionales. Si podemos llamarle así, como les vemos ir a ser enviados a naciones, ya sea para protegerlos o para combatir contra algún enemigo del pueblo de Dios. O sea que vemos esa descripción bíblica. Hay querubines, hay serafines y la Biblia habla del arcángel Miguel. Eso te iba a decir, hay por lo menos dos ángeles en la Biblia de quienes conocemos sus nombres. Y solo dos, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Yo sugiero que consideren bien cuando le vayan a poner nombres a los hijos. Porque nosotros le pusimos el nombre a uno de nuestros hijos de uno de esos arcángeles, pensando que iba a ser un angelito. De verdad, hay que tener cuidado. No salió así. Pero bueno, la palabra arcángel ya te dice algo. Porque la palabra griega archi, lo que significa es alguien superior, alguien que tiene autoridad. Entonces, en ese sentido, es como cuando en las revistas que leíamos antes, cuando éramos pequeños de Batman y Robin y Superman, se hablaba de archienemigos. Es la misma palabra griega. Tú le veías muchas novelitas y muchos paquitos. Bueno, sí, realmente. Así comencé a desarrollar mi hábito de lectura. Lo importante es que todavía no los leas. ¿Pero tú lees conmigo? ¿Tú estás seguro que todavía no los lees? No, sí, seguro. Ya no tengo tiempo. Pero así se va desarrollando el hábito de lectura. Pero el asunto es que son los archienemigos de los superhéroes. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de arcángeles, es como si hablara de archiángeles, son los ángeles superiores. Y solamente Miguel y Gabriel, de manera particular, son señalados en las escrituras por sus nombres propios. Pero probablemente todos los ángeles tienen un nombre. Son seres personales. Y Dios conoce sus nombres. Wow. Es como cuando dice que conoce todas sus estrellas por nombre. Conoce también todos sus ángeles. Increíble. Bueno, a mí me gustaría que ustedes me dijeran ahora, ¿son los ángeles omnipresentes? No. Tú estás utilizando un atributo o un rasgo que solamente le corresponde a Dios. Bueno, pero hay personas que piensan, y yo quiero que ustedes me expliquen más adelante, que tienen un ángel de la guarda, que está en diferentes sitios y cosas así. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, ¿los ángeles pueden estar solo en un lugar a la vez? Solamente en un lugar a la vez. Ellos son seres personales, y aunque no tienen cuerpo, eso no quiere decir que están difuminados. De hecho, en la Biblia se da a entender como si los ángeles tuvieran tamaño. En un texto en Apocalipsis se habla del tamaño de los ángeles como si fuera similar al tamaño de los hombres. Nosotros no entendemos eso porque son seres espirituales. Va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Es como la existencia del alma. Tiene el alma forma, donde radica el alma. Pero el alma está ahí, en el ser humano. Y de igual manera, los ángeles son seres espirituales que probablemente tienen forma, tienen límites, y están en un solo lugar a pesar de ser espirituales. En el capítulo 10 de Daniel, hay un ángel que le dice a Daniel, yo fui enviado a ti, pero se me opuso el príncipe de Persia. Y es un lenguaje muy simbólico, muy apocalíptico, muy espiritual. Sin embargo, nos da una idea muy clara de que ese ángel estaba en un lugar y no pudo llegar a este otro lugar porque fue impedido de llegar allí. Entonces, los ángeles no están en todo lugar al mismo tiempo. Es interesante el texto en Reyes, cuando Eliseo le pide al Señor que le abra los ojos a Gies y su siervo y ve allí todo un ejército de ángeles. No parecía sencillamente como un montón sin forma, sino como si pudiera él percibir cada uno de ellos y poder hasta casi contarlos y ver que era un ejército de ellos que estaba a su alrededor. Y estaban allí en ese lugar y no en otro lugar. Pero también nosotros podemos a veces aprender de los ángeles escogidos mirándolo cómo actúan también los ángeles caídos, qué ocurre con ellos. En el caso de los ángeles caídos, nosotros sabemos, y como hablamos en el último programa, de que ellos pueden poseer el alma de una persona. Y cuando la Biblia hace eso, solamente dice que ocupan ese lugar y no otro. De hecho, en ocasiones le vemos suplicar, pero cuando van a ser sacados, pues envíanos a aquel otro lugar porque pueden estar solos en un solo lugar a la vez y no en dos. Lo mismo que ocurre con los demonios se aplica también a los ángeles en ese aspecto. Son de la misma naturaleza espiritual. Lo único que son ángeles justos, pero están en un solo lugar al mismo tiempo. Eso no quiere decir que, uy, parece que los ángeles me dejaron solo y me pasó lo que me pasó porque estaba suelto. Porque, obviamente, en primer lugar, tenemos que decir que Dios es nuestro protector. Y Dios sí está en todas partes. O sea, que Dios usa medios y Él puede usar a sus ángeles o no usarlos para protegernos a nosotros. Pero la Biblia sí dice que Él envía a sus ángeles para cumplir múltiples misiones. Y yo creo que una de ellas es proteger a su pueblo. Él dice en Hebreos capítulo 1 que ellos son servidores de aquellos que son herederos de la salvación. Y yo no creo que se refiera a un solo tipo de servicio. Yo creo que son múltiples servicios. Y aún creo que ese servicio lo hacen aún antes de nosotros venir a los pies de Jesucristo, cuidándonos de que nos ocurran cosas. Dios en su gracia común protege vidas humanas. Y yo creo que Él utiliza a sus ángeles para eso. Que asignemos un ángel particular como un guardaespaldas que esté allí. Ya eso puede ser sujeto a cuestionamientos. Pero Dios puede usar a uno o más de uno. De hecho, yo creo que hay algunas personas con quienes los ángeles están bien ocupados protegiéndolos. Porque la verdad es que hacen y deshacen tanto. Entonces, ¿existen los ángeles de la guarda? Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo cuando estaba así. Y si se puede hacer la oración del ángel de la guarda. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando era niño. La respuesta inmediata es no. O sea, que no existe un ángel de la guarda, eso es. Vamos a decirlo de esta manera. Hay algunas personas que usan un texto que aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 10, donde dice, en el cielo, los ángeles de ellos, hablando de los niños, contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. Entonces, dicen, ah, los ángeles de ellos. Eso quiere decir que cada niño, y tal vez que no sea un ángel que lo cuida. Tiene un ángel de la guarda. Dicen, enseña a los niños, ¿verdad? A rezar, porque es un rezo. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. A ver, tú lo dijiste mucho. Como ustedes saben muy bien. Es que yo, si lo recuerdo muy bien cuando un niño, lamentablemente no nací en un hogar cristiano. Pero el asunto sigue siendo que la Biblia no enseña tal cosa. Ese texto también se puede interpretar simplemente de esta manera. Los ángeles que Dios envía para proteger, y son ángeles no caídos, son ángeles que también pueden tener acceso libre a la presencia de Dios, porque ellos son adoradores de Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, no es que cada ser humano tiene asignado un ángel particular, sino que los ángeles son enviados para protección del pueblo de Dios. Eso es lo más que nosotros podemos llegar en la Biblia. Me encanta lo que dice Wayne Gruden en su teología sistemática. Ellos dicen que usando una analogía atlética, los ángeles pueden estar jugando una defensa de zona en vez de jugar una defensa de hombre a hombre. O sea, que hay un grupo de ángeles que nos protege. Sí, que ellos simplemente son enviados a proteger a los suyos. Y puede ser un día hoy uno, mañana puede ser otro. Hoy puede ser un grupo, mañana puede ser otro grupo. O sea, nadie tiene asignado probablemente un edecán angélico. Podemos pensar que estamos solos, pero en realidad no estamos solos. Dios nos acompaña y Dios nos envía a sus ángeles que nos cuiden. Y yo creo que la abundancia de material angelical que hay en la Biblia nos deja ver el interés que Dios tiene en que nosotros conozcamos de ese mundo espiritual. Ahora, ya sé cómo usted... Sí, pero quiero que tú vas a decir... No, yo te interrumpo con gusto. No te preocupes, dímelo. No, que lo que... Oye, se está comportando como un angelito hoy. No, no, no. Vamos a la pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Los Ángeles, su misión y su identidad es el tema que estamos tratando en Entendiendo los Tiempos en el día de hoy. Si usted nos está sintonizando, en la primera sección hablamos de la identidad de los ángeles. Y antes de ir a la pausa, Sujel, tú no ibas a decir algo acerca de los escépticos en relación a este tema. Hay personas que escuchan hablar acerca de este tema y dicen, ah, yo no creo en la existencia de los ángeles. Sin embargo, lo cierto es que el número de libros que se han publicado últimamente acerca de este tema ha ido en aumento, no en disminución. Las personas hoy que no son creyentes en la Biblia, al mismo tiempo dicen ser espirituales. Y les encantan estos temas de lo sobrenatural, incluyendo el tema de los ángeles. El problema es que cuando uno echa a un lado lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de este tema, va a caer inevitablemente en un montón de especulaciones que pueden ser bien dañinas y que lleva a la gente a tratar a los ángeles en una forma muy equivocada. Entonces, a mí me llama la atención cuando voy a una librería y veo en la sección que tiene que ver con este tipo de temas metafísicos, la cantidad de libros que hablan de cómo hablar con sus ángeles, acerca de los ángeles de la guarda. Y dicen un montón de cosas que son completamente extrabíblicas, que no hay ninguna base para decirlas. Entonces, al desechar la revelación de Dios, lamentablemente terminan entonces descansando en opiniones meramente humanas acerca de un tema del que nosotros no sabemos nada a menos que Dios lo revele en su palabra. Y también es justo decir en ese contexto que si una persona admite que Jesús es un buen hombre que tiene un buen mensaje que decida y comunicar al hombre, entonces Jesús creía en los ángeles. Y él no solamente le vemos mencionar el aspecto del demonio como uno de los ángeles caídos, sino que también sacó fuera demonios. O sea, que se enfrentó a ese mundo espiritual y lo confirmó. ¿Hay ángeles masculinos y ángeles femeninos? Si vamos a las Escrituras, como dice Sujel, bien, si nuestra fuente de información es la palabra de Dios, vemos a la palabra mencionándolo solamente en género masculino. Todo el tiempo. No hay ninguna mención en género femenino ni nada parecido. No hay mención en ángeles femeninos. O sea, que evidentemente podemos hablar del hombre creado como hombre y mujer. Y la Biblia lo dice explícitamente. Pero cuando vamos a los ángeles, no es así. No, y de hecho, la Biblia sí dice explícitamente que los ángeles fueron creados en un número fijo y que no se reproducen. O sea, a los seres humanos se les ordenó que llene la tierra a través de la multiplicación de seres humanos por las relaciones sexuales. En el caso de los ángeles, la Biblia no lo dice así. Dice claramente en Lucas capítulo 22 que los ángeles ni se casan ni se dan en casa. Que no va a haber un problema de sobrepoblación de los ángeles. Exacto, no. Hay un número fijo de ángeles que fueron creados en el principio y ese es el mismo número de ángeles que existen el día de hoy. No es como los seres humanos. ¿Qué tan poderosos son los ángeles? Wow. Ciertamente lo que nosotros vemos hacer muestra lo poderosos que son. El hecho de que un solo ángel pueda matar 135.000 asirios. O sea, eso es algo indescriptible, ¿no? Perdón, para los que no conocen de todas las escrituras, que hay una historia bíblica en el Antiguo Testamento donde habla de ese tema, de una amenaza del pueblo de Israel de los asirios y cómo un ángel intervino. O sea, que cosas que ocurrieron en la historia fueron el resultado de una intervención angelical. Es en ese aspecto que muchas veces son descritos o dibujados, pintados con espadas desenvainadas y luchando porque son guerreros. Son descritos como huestes y ejércitos en las escrituras. Y en ese sentido, evidentemente tienen mucho poder. Cuando uno ve que se movilizan hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra y el juicio que ejecutan contra estas ciudades, evidentemente también vemos un gran poder ejercido en esa localidad. A veces ocurre que es un trato individual con una sola persona, pero en muchas ocasiones le debemos lidiar en contextos de ciudades y naciones. O sea, que yo creo que el poder es indescriptible. Pero finito. Ah, eso es una buena clase. Eso es importante. Los ángeles no son omnipotentes. Ni el diablo lo es. Tienen un poder limitado. Exacto. Su poder es limitado. Y todos los ángeles, aún los caídos, no escapan al control soberano de Dios. O sea, tienen responsabilidad, pero Dios sigue siendo soberano. Aquí no estamos hablando, como decíamos en el programa anterior, de la fuerza del bien y de la fuerza del mal que se equiparan. No, nunca se van a equiparar. Dios es todopoderoso. Nadie más lo es. Y hay preguntas de las que no tengo respuesta, Eduardo. Eduardo, el hecho de, ¿y por qué Dios tiene el poder para él mismo hacerlo? Porque él utiliza a los ángeles. Porque él quiso. Yo no puedo encontrar otra explicación. Pero evidentemente cosas que un hombre no puede hacer, los ángeles son capaces de hacer. No obstante, perdona, ya que tú entraste en esa pregunta. Porque yo pensé hace un rato que alguien pudiera estar viendo el programa y tener esa pregunta. Mira, aquí estaba quien hizo la pregunta. Que ciertamente Dios pudo haber no creado nada. Y Dios sigue siendo Dios. Pero Dios es amor. Y Él nos da el privilegio de servirle. Y por lo menos una cosa sí podemos ver por las Escrituras. Y es que el hecho de que Dios tenga ángeles que le sirvan, es un privilegio que Dios le da a criaturas creadas por Él para que se gocen en hacer algo que es plenamente satisfactorio. Y lo mismo pasa con el hombre también. La Biblia habla del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es un arcángel, es un querubín, es un serafín. Cuando se refiere al ángel de Jehová, ¿de quién está hablando? Bueno, muchos eruditos entienden, y nosotros concordamos con eso, que el ángel de Jehová que solamente aparece en el Antiguo Testamento es una aparición antiguo-testamentaria del Señor Jesucristo. ¿Cómo así suger? Explícanos eso. Ok. Cristo se encarnó, se hizo hombre, siendo la segunda persona de la Trinidad en el vientre de María. Y Cristo se hizo hombre una sola vez. Entonces, la actuación de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿cómo la vemos? Pero muchos entienden, por el lenguaje que se usa para hablar del ángel de Jehová y hablar del Señor de Jehová al mismo tiempo, que el ángel de Jehová no es otro que la segunda persona de la Trinidad preencarnada. Es decir, antes de su encarnación, es Jesús o Cristo o el Hijo de Dios actuando a favor de su pueblo antes de venir y hacerse hombre en el vientre de la Virgen María. Entonces, cuando las Escrituras dicen, en el caso de Agar, por ejemplo, que se le apareció el ángel de Jehová. Pero dice luego que fue Jehová que habló con ella. Dice, el Señor le había hablado a Agar y, de hecho, ella le puso el nombre a ese lugar donde el ángel de Jehová desapareció, el Dios que me ve. ¿Y en el caso de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac? Es lo mismo. Dice, tú no me rehusaste tu hijo. Dice que el Señor, Jehová, le dijo a Abraham, lo puso a prueba, y dice, sacrificame tu hijo. Y, por supuesto, Dios no iba a permitir tal cosa. Pero cuando Abraham está presto a hacerlo, dice que el ángel de Jehová le detiene la mano y le dice, ya yo sé que me temes porque no me rehusaste dar a tu hijo. Y no es que Dios no sabía antes que Abraham le temía. El punto aquí es que Abraham mismo necesitaba ver en la casa de su propia fe. Dios nos prueba para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, no para recibir información acerca de nosotros porque Él lo sabe todo. Pero, de nuevo, el ángel de Jehová es equiparado en ese texto, en Génesis capítulo 22, con el mismo Jehová. Y eso aparece en muchos otros textos del Antiguo Testamento. Es interesante volver a Génesis 19, 18 y 19, cuando Abraham tiene aquella visita de tres seres angelicales. Y dos de ellos son enviados a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Con quien él se queda hablando es nada más y nada menos que Dios, sin embargo, cuando recibe son tres ángeles que están con él. Ese ángel de Jehová, evidentemente, es el Señor. Y el diálogo que lleva con él muestra que él entendía muy claramente que estaba hablando en ese momento ya con Dios. Y al principio una persona puede estar en contacto con el ángel de Jehová y no saber quién es. Le pasó, en el caso de los padres de Sansón, que tuvieron esa manifestación y después le dicen, pero tú viste con quién nosotros estábamos hablando. Y entonces entendieron realmente que estaban ante la presencia de Dios. En Éxodo 3 es todavía más claro porque dice que el ángel del Señor se aparece a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, evidentemente, el ángel de Jehová habla como si él fuera Dios. Y el ángel de Jehová recibe adoración en el Antiguo Testamento, a pesar de que es bien claro en la Biblia que solo Dios debe ser adorado. O sea, los ángeles no deben ser adorados. Pero ese ángel, el ángel de Jehová, que es Jesús, no Jesús que fue llamado luego de la encarnación, pero sí la segunda persona de la Trinidad, sí recibió adoración en el Antiguo Testamento. Yo quiero que pasemos ahora a ver cuál es la misión de los ángeles de una manera concreta. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? Yo creo que debemos comenzar mencionando el mismo nombre que Dios utiliza para ellos. Un ángel es un mensajero. Es alguien a quien Dios utiliza para dar un mensaje. Así como nosotros tenemos a los profetas que hablan en nombre de Dios y el término mismo dice algo de su función, yo creo que el término ángel también dice algo de su función. Y de hecho, por eso hay un texto en Apocalipsis cuando a los pastores de las iglesias se le llaman el ángel de la iglesia porque son mensajeros de parte de Dios que hablan de nombre de parte de Dios. Pues los ángeles, una de sus funciones era precisamente traer esos mensajes a los hombres y vemos el rol crucial que tuvieron cuando aparece Gabriel a María y le habla acerca de lo que iba a ocurrir con ella. ¿Qué otro papel juegan los ángeles? ¿Qué otra misión tienen? Bueno, volviendo otra vez al punto de que los ángeles son mensajeros y de hecho la palabra viega, anghelos, lo que significa es mensajero o en el caso, por ejemplo, de la palabra evangelio es un eu-anghelos, o sea, un buen mensaje, una buena noticia, volvemos otra vez al punto de que esos mensajes, o sea, déjenme ponerlo de esta manera, no debemos ver a los ángeles simplemente como una agencia de correo. Ellos traían mensajes que giraban mayormente, aunque no únicamente, pero mayormente en torno al plan de redención de Dios y es por eso que cuando Jesús nace en una aldea en Belén dice que aparecieron miríadas de ángeles en los cielos anunciando a los pastores que estaban a campo abierto diciendo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Os damos nuevas, nuevas de gran gozo. Entonces los ángeles tienen que ver mucho con este tema de la redención y de hecho en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que ellos están muy atentos viendo lo que pasa con la predicación del Evangelio en la tierra. Ellos están muy sorprendidos al ver cómo Dios opera a través del Evangelio, lo cual nos dice de nuevo que los ángeles tienen emociones. Ellos se sorprenden. Y que nosotros a veces actuamos como si no las tuviéramos, porque no nos sorprendemos. Exacto. Ellos no son los beneficiarios de la salvación, somos nosotros, pero ellos se sorprenden al ver el plan que Dios diseñó para salvar a pecadores a través de la muerte de Cristo en la cruz y cómo la predicación de ese Evangelio sigue obrando. Entonces los ángeles son mensajeros, pero los ángeles también dice que son enviados y Salvador mencionaba el texto de Hebreos, capítulo 1, versículo 18, los ángeles son enviados para servir a los que han de ser herederos de la salvación. ¿Qué tipo de servicio ofrecen los ángeles? ¿Cómo lo sabemos? O sea, hay tantos peligros espirituales de los cuales nosotros ni cuenta nos damos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos cuida y nos protege a través de ángeles. Dice en un salmo, como Jerusalén está rodeada de montes, así el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, tenemos el caso particular del apóstol Pedro, que un ángel fue y lo sacó de la cárcel. Es un ejemplo de un servicio que se le prestó a él en ese momento. También cuando venían plagas sobre Israel, los castigos, había muchas misiones encomendadas a los ángeles que ellos ejecutaban. O sea, que eran movimientos protectores del pueblo de la nación. O sea, afectaban a otras naciones o aún al rey, como pasó con Herodes, que cae comido por gusanos, etc. O sea, Dios emite juicio también a través de ellos. Yo quiero que ustedes me hablen de la obediencia y la adoración de los ángeles en el cielo. Bueno, definitivamente, una de las cosas que nosotros aprendemos de los ángeles es que ellos tienen inteligencia, ellos son muy poderosos, ellos tienen voluntad y ellos voluntariamente se someten a la voluntad de Dios. A nosotros nos enseñan desde pequeños el Padre Nuestro. Yo no sé qué tanto ya se enseña eso hoy, pero una de las cosas que dice el Padre Nuestro es hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. ¿Quiénes hacen la voluntad de Dios en los cielos? Bueno, evidentemente, y de manera primaria, los ángeles. Los ángeles obedecen a Dios y en ese sentido son un gran ejemplo para nosotros. Pero los ángeles también adoran a Dios. En Isaías capítulo 6 hay una visión que es impresionante. Aparecen serafines delante del trono de Dios con el rostro cubierto porque están tan cerca del trono de Dios que no pueden contemplar su gloria a cara descubierta. Y dice que ellos con dos cubrían sus ojos, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Esa idea de que los ángeles tienen ganas nosotros no sabemos si es literal pero sí nos dice algo y es que los ángeles actúan con rapidez. O sea, cuando Dios les ordena algo ellos no cuestionan la autoridad de Dios hacen su voluntad inmediatamente y lo hacen en adoración a Dios. O sea, no es a regañadientes. Los ángeles no andan por ahí diciendo yo que estoy tan ocupado y ahora me mandaron a hacer esto. No, ellos lo hacen con gozo porque eso es parte de su adoración a Dios. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros los creyentes. Nosotros debemos obedecer como ellos, debemos adorar a Dios como ellos lo hacen. A mí me gustaría. ¿Te iba a decir algo más? Que evidentemente ese asombro de ellos ante lo que es Dios y ante lo que Dios hace debe ayudarnos a nosotros a entender algo del tipo de adoración que debemos rendir al Señor. O sea, a veces se trivializa mucho la adoración del Señor. Estar en la presencia de Dios es algo sagrado. La Biblia tiene pasajes tales como estar en silencio en su presencia. Hemos perdido esa capacidad de asombro que nos lleva a temer. La Biblia dice, por ejemplo, porque Dios es el creador de todas las cosas, temer delante de Él toda la tierra. Él no es quien quiera y los ángeles están conscientes de eso y se postran. Ahora, cuando vemos el mobiliario del templo, es interesante que el propiciatorio se coloca sobre el propiciatorio dos ángeles y se ponen con alas y cubren lo que está ocurriendo en el propiciatorio. Es como lo que está ocurriendo en el propiciatorio que es una representación de cómo el pecado es expiado es algo sagrado, es algo asombroso. Eso es algo para cubrirse los ojos y así es el plan de redención con Cristo como el Cordero de Dios muriendo por nosotros. Es algo que debe también llenarnos de asombro y de ese cubrir nuestros rostros humillados por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Que el Señor nos conceda en eso poder ser imitadores de los ángeles. Amén. Hemos visto la identidad la misión de los ángeles y yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen cuál debe ser nuestra relación con los ángeles a la luz de esas verdades. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior veíamos la identidad la misión de los ángeles y decíamos ahora cuál es o cuál debe ser nuestra relación a la luz de esta realidad. Salvador ¿qué tú nos dirías? El punto es hemos mostrado la existencia de los ángeles y cómo Dios utiliza a los ángeles dentro de sus planes y aún dentro de los planes redentores y protectores de su pueblo. Ahora hoy en día ¿qué tipo de relación tenemos nosotros de los ángeles? yo creo que Sujel hablaba de ese auge que el tema angelical ha tenido y nos llama a dar esa voz de alerta de no ir más allá de lo que la palabra de Dios nos ordena. si Dios los utilizó como mensajeros y lo mostramos bíblicamente debemos hoy tener cuidado en no añadir a su palabra las cosas que ya Dios nos ha hablado. no solamente hay hombres que también añaden o quitan al mensaje de la palabra de Dios como nos advierte la escritura sino que algunos para dar autoridad a lo que dicen atribuyen esos mensajes a los ángeles y dicen que se me apareció un ángel y me dijo no, yo creo que debemos tener cuidado con tal tipo de cosas y mucho menos engañar a las personas tratando de dar peso a cosas que son enseñanzas y la mayoría de ellas antibíblicas para mostrar su punto diciendo que fue un ángel que se lo dijo José Smith dijo que un ángel se le apareció ¿quién era José Smith? José Smith el fundador del movimiento de los mormones él atribuyó que un ángel se le apareció y le dio lo que es el libro de los mormones el ángel morón y que es el que tienen siempre en el tope de sus templos que pudo haberse aparecido un ser espiritual pudiera ser pero no fue un ángel evidentemente por el fruto y el resultado no fue un ángel por lo menos no fue uno de los buenos en ese sentido es sumamente aleccionador ver a un apóstol Pablo escribir a los gálatas en gálatas capítulo 1 decirle que si aún él o un ángel del cielo descendiera y les diera a ellos los gálatas un mensaje diferente al evangelio que ellos le habían predicado y que había sido dado por el espíritu de Dios que sea maldito son palabras fuertes las personas por ver algo sobrenatural ver un ser que se le aparezca brillante se postrarían y empezarían a adorar ocurrió con algunos de los mismos apóstoles que al ver un ángel ellos se postraron porque es un ser maravilloso es un ser que llama la atención es que llama a temor a cualquiera sin embargo el hecho de que nosotros ver a un ángel así no significa que nosotros tengamos que creer todo lo que nos dicen obviamente nosotros no estamos diciendo que las apariciones de los ángeles están a la orden del día lo que estamos diciendo es que el maligno es capaz de disfrazarse como un ángel de luz para hacerse parecer como un ángel y traer mensajes que son contradictorios a la palabra del señor y ni hablar de las cosas que hoy los hombres atribuyen a seres extraterrestres sasquatch y pie grande y montón de nombres que le ponen por allí pero todas esas cosas de objetos voladores no identificados personas que han visto seres extraterrestres que tú tienes que decir a eso bueno la biblia llama a satanás el príncipe de la autoridad del aire y eso nos puede dar una idea a nosotros de la cosa que él es capaz de manejar y conducir con tal de seguir engañando a los hombres y los hombres a veces abrazan eso con una fortaleza mucho más grande de lo que las cosas que nos da la palabra de Dios que son más creíbles por mostrar argumentos externos a la biblia misma pero prefieren creer estas cosas para seguir apoyando los estilos de vida que ellos tienen pero el punto el punto es nuestra relación con los ángeles no es estar buscándolos no es estar procurándolos no es estar insistiendo en tratar de tener un encuentro con un ángel escuchar alguna voz de un ángel tratar de orarle a un ángel la biblia no nos estimula en eso en ningún lado de las escrituras Dios los utiliza para llevar su mensaje en los contextos que él quiere Dios los envía para protegernos Dios los manda para llevar a cabo parte de lo que son sus planes pero no nos pide a nosotros que busquemos cultivar una relación con los ángeles de hecho no es el tema el tema de los seres extraterrestres pero algunas personas dicen y para que Dios hizo un universo tan y tan y tan y tan vasto para que haya vida en un pequeñito planeta como el planeta tierra y de nuevo estamos viendo eso desde la perspectiva de los hombres no desde la perspectiva de Dios porque lo que la biblia revela es que Dios hizo ese universo tan y tan y tan y tan vasto para decirnos algo acerca de su grandeza él quiere que los hombres que él creó que son los únicos seres que la biblia dice que Dios creó aparte de los ángeles seres inteligentes quieren que cuando vean los cielos contemplen la grandeza de Dios que ocurre no solo a nivel macro viendo las galaxias y las estrellas etcétera y los sistemas sino también a nivel micro hay lugares en la tierra donde el microscopio del hombre no ha llegado o en los océanos cosas y por qué Dios lo hizo porque Dios hizo criaturas ínfimas que para verla el hombre tiene que descubrirla con microscopios cada vez más potentes para su gloria para su propia gloria volviendo otra vez al tema de lo que hacen los ángeles y nuestra relación con ellos nosotros no sabemos como decíamos hace un rato todo lo que los ángeles hacen a favor nuestro pero sin embargo Dios quiere hacernos conscientes de que él nos cuida a través de ángeles no para que nosotros adoremos a los ángeles sino para que adoremos a Dios para que nosotros veamos el amor de Dios a través de esa revelación de las escrituras yo no tengo que ver a los ángeles actuar yo debo creerle a Dios que me dice en su palabra yo te estoy cuidando y estoy enviando ángeles para cuidarte porque yo quiero que tú conozcas mi amor pero no viendo ángeles sino leyendo la Biblia y conociendo esa teniendo esa información a través de las escrituras pero eso ya nos dice algo primero nosotros no debemos adorar a los ángeles debemos adorar a Dios que envía a los ángeles suele esas personas que tienen una foto de un ángel con una espada una foto o una pintura bueno yo recuerdo cuando yo era niño cuando yo era niño en nuestra habitación déjame describirlo con una espada en la mano pisando un dragón en la cabeza es muy sabio ponerle eso a un niño de 5 años en la habitación yo a veces tenía pesadillas con esa o sea realmente eso es terrible pero volvemos otra vez al punto Salvador mencionaba ese texto en Apocalipsis aunque no lo cito el texto literal en Apocalipsis 19 cuando el apóstol Juan que si tuvo una revelación de parte de Dios enviada a través de un ángel se postra para adorarle y el ángel inmediatamente lo levanta y dice no 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 me adores solamente Dios merece ser adorado increíble y dice que es consiervo yo soy consiervo tuyo exacto yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas adora a Dios más adelante dice que Juan entonces quiso adorar a través del ángel porque hay personas que dicen no yo no adoro ángeles ni santos simplemente los venero y adoro a Dios a través de ellos es que el mismo ángel le dice a Juan tampoco me adores tampoco adores a Dios a través de mí Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad así que los ángeles no deben ser adorados no debemos orar a los ángeles en ninguna parte de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis aparece nadie orándole a un ángel nosotros oramos a Dios y que Él decida cómo Él va a contestar nuestra oración puede ser que lo haga enviando ángeles pero eso no es nuestro problema esa administración celestial está más allá de nuestro alcance es lo que Dios decida hacer y cómo Él decida hacerlo así que no debemos orar a los ángeles no debemos estar esperando revelaciones de parte de ángeles la Biblia dice claramente que ella es suficiente para yo tengo una pregunta para ti Dime la Biblia menciona los lenguajes angelicales el lenguaje angelical nosotros ¿qué idioma que ellos hablan? esa es una pregunta muy buena sobre todo porque en el día de hoy muchas personas afirman tener el don de hablar en el lenguaje de los ángeles pero cuando leemos ese texto en su contexto hay un solo versículo en la Biblia que habla de eso primero en los Corintios capítulo 13 en los primeros versículos vemos claramente que el apóstol Pablo está usando una hipérbole él está diciendo si yo entendiera toda ciencia si yo tuviera una fe tan extraordinaria que yo pueda trasladar los montes y no tengo amor de nada me sirve y en ese contexto dice si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas o angélicas y no tengo amor nada soy entonces ese texto no enseña necesariamente que existen lenguas angelicales está diciendo Pablo aunque yo pudiera hablar chino, ruso, alemán y hasta el lenguaje de los ángeles y yo no tengo amor de nada soy nada soy de nada me sirve ahora puede ser que haya un lenguaje angelical tal vez pero es absolutamente desconocido para nosotros y lo interesante es que cuando les vemos hablando en la escritura los hombres lo podían entender en su idioma exacto ellos hablaban en el lenguaje de cada uno de nosotros entonces usar ese texto para decir bueno yo hablo en lenguas y esas lenguas son angélicas es llevar el texto más allá de lo que ese texto enseña porque en todo el resto del Nuevo Testamento cuando se habla del don de lenguas que era sí hablar idiomas no estaba hablando de lenguas angelicales sino de lenguas terrenales la palabra glosa habla de idiomas idiomas que se hablan aquí ahora en el tiempo entonces gracias por la pregunta yo no creo que la Biblia confirme que hay una lengua angelical y si la hay eso no nos incumbe porque en el cielo yo no sé que idioma hablaremos cuando hablamos de Satanás y sus demonios decíamos que Satanás se viste como ángel de luz para engañar los ángeles se aparecen a las personas hoy en día yo no he visto ninguno pero que tú lo vayas visto no quiere decir que no se aparecen que ustedes me dirían bueno si partimos de la premisa que decíamos hace un momento al principio del programa que los ángeles son seres espirituales y que los ángeles son invisibles o sea dice que Cristo creó todo lo visible y todo lo invisible y los ángeles pertenecen a lo invisible por lo menos esto podemos decir dogmáticamente los ángeles no se ven ¿qué significa dogmáticamente? que podemos decir eso con toda seguridad los ángeles pertenecen al mundo de lo invisible alguien dirá sí pero en el antiguo testamento y aún en el nuevo nosotros vemos que se aparecen ángeles bien Dios puede en su poder por alguna razón hacerlos visible lo que estamos diciendo es que la naturaleza misma de los ángeles y eso sí lo podemos decir con seguridad es invisible entonces lo más natural es pensar que los hombres en el día de hoy no tienen ya visiones de ángeles porque nosotros tenemos ya las escrituras en nuestras manos cuando los ángeles aparecían en el nuevo testamento generalmente no únicamente como en el caso de Pedro cuando lo recató de la prisión pero generalmente era para traer mensajes ya nosotros tenemos en la Biblia lo que la palabra de Dios enseña y no necesitamos más mensajes de parte de Dios entonces ¿por qué Dios va a ser visible a un ángel? o sea ¿por qué Dios va a enviar un ángel a decirme lo que ya me reveló en su palabra? sin embargo y aquí quiero tener mucho cuidado con lo que digo era porque ya bueno voy a tener mucho cuidado con esto para que nadie me malinterprete yo no estoy diciendo con esto que Dios no pueda hacer eso en el día de hoy porque yo no sé cómo Dios quisiera operar en situaciones muy extraordinarias yo no puedo poner a Dios en una camisa de fuerza pero yo sí puedo decir con toda seguridad no hay razón bíblica en el día de hoy para que se te aparezca un ángel Dios puede hacer eso en una forma extraordinaria en un momento dado yo no sé por qué razón yo vuelvo y repito yo no voy a poner a Dios en una caja y decir Dios tiene que hacer esto de esta manera porque Él es Dios pero según lo que la Biblia revela yo no tengo ninguna garantía de que Dios va a ser visible ángeles en el día de hoy eso no te quiere decir que no están activos lo que estamos hablando es si son visibles o no exacto sí, obviamente y porque hay personas que dicen me apareció un ángel y me habló y me dijo esto o aquello o lo otro me dio un mensaje me dio una revelación y es lo que nosotros vemos que la Escritura está completa Eduardo yo no sé qué más vamos a seguir tratando pero hay un pasaje que a mí no me gustaría dejar de mencionar que es Hebreos capítulo 2 menciónalo ok es allí cuando el autor de Hebreos dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero el mundo venidero ¿qué significa eso? yo creo que está hablando del cumplimiento de la salvación de lo que adónde es nuestro destino eterno cuando nosotros estemos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo dice que ese mundo no está sujeto a los ángeles que ese mundo está sujeto al pueblo de Dios está diciendo algo glorioso hoy nos consideramos que somos vencidos ante el poder que hemos mencionado que tienen los ángeles por encima de nosotros nosotros no tenemos el poder y la capacidad que ellos tienen para hacer cosas pero este texto está diciendo que el mundo venidero Dios no se lo sujetó a ellos sino a nosotros que nosotros vamos aún a regir como dice bien el apóstol Pablo sobre aún los ángeles mismos dice citando el salmo 8 ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que te intereses en él le has hecho un poco inferior a los ángeles le has coronado de gloria y honor está hablando de la creación el hecho de que el hombre fue hecho corregente de Dios sobre la creación y dice y le has puesto sobre las obras de tus manos todo lo has sujetado bajo sus pies pero sabemos lo que vino con el pecado con la caída del hombre en el pecado y como ese rol del hombre el hombre no lo ha podido llevar a cabo y dice porque al sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles es decir a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos nosotros fallamos en regir este mundo como Dios tenía la intención que lo hiciéramos pero envió a un sustituto nuestro señor de gloria él compró para nosotros el derecho a regir sobre el mundo y por eso la Biblia promete que nosotros regiremos con él y luego unos versículos más adelante dice que Dios no socorrió a los ángeles a través de la venida del señor Jesucristo sino que nos socorrió a nosotros nosotros somos la descendencia de Abraham espiritual y ahora nosotros seremos hechos no con regentes de este mundo terrenal sino del reino celestial y reinaremos aún por encima de los ángeles y estaremos con él para siempre por toda la eternidad gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos